Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 4 al 9 de julio de 2016 que destacaron en nuestro bello puerto. Esta semana en Tuxpan se entregaron 10 cuartos dormitorios en las comunidades de El Edén y 10 más en Ojite Rancho Nuevo, beneficiándose a un total de 20 familias, las cuales ahora cuentan con espacios dignos para vivir y mitigar las inclemencias del tiempo. Por otra parte, autoridades municipales anunciaron el arranque de la campaña de descontaminación visual y auditiva a través de las direcciones de ecología, desarrollo urbano, obras públicas y comercio, la cual está dirigida principalmente al sector comercial. El objetivo es evitar que las calles sean invadidas por elementos no naturales del paisaje urbano, contando para esto con el apoyo de los comercios establecidos. Asimismo, el Ayuntamiento de Tuxpan, a través de la Dirección de Turismo Municipal, exhortó a prestadores de servicios turísticos, hoteleros y restauranteros a actualizar sus datos ante la dependencia. El objetivo es actualizar los datos a fin de promocionar los servicios y atractivos con los que cuenta el puerto. En el rubro de Protección Civil, se han dado a la tarea de conformar las Unidades Internas de Protección Civil con sus respectivas brigadas en las escuelas de esta ciudad, a fin de contar con grupos capacitados de respuesta a emergencias, afirmando que es de suma importancia que se cuente con grupos capacitados en la materia que coadyuven a promover la cultura de la prevención y en casos de alguna emergencia, activen como primeros respondientes los protocolos de atención. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.